de ese amor que solamente el Espíritu Santo podía producir y de la necesidad de que ese amor se manifestara en hechos y hablábamos también de que ese amor solo lo podía dar Dios y que no era un amor cualquiera sino el amor del Señor hoy llegamos a la segunda palabra que el apóstol Pablo incluye en esta lista hoy vamos a hablar de gozo de gozo porque no se puede ser cristiano y no tener gozo no existe el cristiano amargado eso es una cosa con la que podríamos empezar este estudio para que ya nos empezáramos a analizar cada uno de nosotros no existe el cristiano amargado el cristiano por su propia naturaleza espiritual es un ser gozoso no significa que se ríe siempre no significa que todas las situaciones por muy trágicas que sean le hacen feliz pero significa que a pesar de las circunstancias él ve la vida de una manera espiritual con los ojos puestos en la eternidad y eso le trae gozo mira es tan sencillo como esto imagínate que tú te has diagnosticado cáncer y te empiezan a hacer tratamientos imagínate que a las tres semanas el doctor te dice mira te garantizo que después de todo el tratamiento vas a estar curada al cien por cien ¿qué produciría en tu corazón? gozo a pesar de que vas a pasar momentos malos porque la quimioterapia es dura la radioterapia es dura pero te ha garantizado que el final es pura entonces te trae gozo imagínate que te enamoras de una persona y esa persona te dice mira vamos a ir despacio pero te garantizo que al final nos casamos ¿tú cómo vas a estar desde el primer día allá? gozo cuando nosotros sabemos cómo acaban las cosas eso trae paz y trae gozo a nuestros corazones por eso el creyente es alguien que debe tener gozo porque el creyente sabe cómo acaba la historia hermanos nuestra historia ya sabemos el final podemos morir de una manera u otra podemos morir con treinta, cincuenta o cien años pero sabemos cuál es nuestra final o cuál es la cosa que nos espera al final de todo la eternidad la gloriosa eternidad con Cristo y eso ante cualquier circunstancia tendría que producir en nosotros el que? gozo el gozo de la salvación el gozo de saber que soy un hijo de Dios y que pase lo que pase mi eternidad está garantizada en Cristo el gozo de saber que a pesar de las pruebas tengo un Dios soberano que tiene todo bajo control el problema es que cuando llegan las cosas no miramos la Biblia y no miramos a Dios miramos las cosas entonces vamos a hablar hoy de ese gozo pero antes de hablar de todo el gozo tal y como lo he estructurado en mis papeles quería leer una cita del Antiguo Testamento que me parece a lo más interesante en Deuteronomio 28 el versículo 47 y 48 Moisés escribe lo siguiente por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas por tanto servirás a tus enemigos los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido mira lo que le está diciendo Moisés lo que le está diciendo Dios a su pueblo dice tenías todas las cosas y aun así no me servías con gozo y alegría de corazón pues sabes que voy a hacer ahora te voy a poner bajo tus enemigos vas a pasar hambre vas a pasar sed y hasta que seas destruido vas a estar bajo el hierro de tus enemigos Dios se había enfadado porque su pueblo no lo había servido con gozo Dios se había enfadado porque su pueblo no le había servido con alegría y cuando yo leía esta cita me acordaba de mi padre me acordaba de mi padre cada vez que yo leo la escritura y veo a Dios tratando a su pueblo automáticamente suelen venir escenas de mi vida con mi padre porque es la relación de un padre con un hijo a veces mi padre me mandaba hacer cosas cosas simples y yo las hacía pero las hacía como a regañadientes como yo nunca mi hermano siempre me mandaba y mi padre se ponía curioso y yo le decía pero por qué te enfadas si estoy haciendo lo que me has pedido y me decía ya pero lo estás haciendo quejándote siempre diciendo que no siempre poniendo excusas siempre a regañadientes siempre con mala cara y yo creo que era la actitud que tenía Israel porque cuando yo ahora que estoy haciendo la lectura diaria cuando yo veo Israel por el desierto Dios les da de todo y constantemente es para que nos traes al desierto podíamos ir a Egipto ahí había carne podíamos morir en Egipto en vez de aquel desierto siempre constantemente una aquella Dios les daba comida Dios les daba agua Dios les daba victoria en las batallas y aún así al mínimo problema o a la mínima dificultad pues yo no sé para qué Dios nos ha sacado de Egipto pues yo no sé para qué Dios nos ha salvado y lo más triste es que hoy somos igual somos igual no tenemos gozo a la hora de servir al Señor hay que orar hay que orar no va a leer la Biblia hay que ir a la iglesia hay que hacer caso a los pastores hay que ir no lo hagas porque así no complaces al Señor el Señor no quiere una obediencia por cosa el Señor no quiere una obediencia que produzca empado el Señor no es un jefe que con que le hagas el trabajo le de cual que estés amargado el Señor quiere que lo sirvamos con gozo y con alegría de corazón tanto es así que la palabra de Dios dice el salmista que él se deleita en la ley de Dios lo que para uno es una carga ay no puedo esto no puedo aquello el salmista dice yo me deleito en tu ley en tu ley está mi delicia la Biblia dice que la palabra de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos y por qué nosotros a veces presentamos el cristianismo como una serie de normas y prohibiciones que nos amargan la vida parece que nos enfada ser cristianos es como te voy a salvar pero tienes que vivir en obediencia vamos a que me salga si tengo que vivir así es que en serio a veces esa es nuestra actitud no lo decimos pero es lo que manifestamos con nuestra vida cada vez que tenemos una excusa ay que bien no voy a la iglesia parece que a veces el jefe nos dice hoy tienes que hacer unas extras gracias así no tengo que ir hoy allí eso no es lo que Dios quiere y por eso la iglesia cada día tiene más peleas más discusiones por eso cada vez menos personas se acercan a la iglesia porque la iglesia cada día se está llenando más de amargura la gente solo se queja no somos agradecidos cuando hace calor hace calor cuando hace frío hace frío esta luz no me gusta este baño no me gusta esto da demasiado calor este aire no es frío estas sillas no son cómodas la iglesia se está llenando de gente amargada de gente que reclama por todo de gente ingrata y la gente cuando viene quiere ver un pueblo diferente y se encuentra con lo mismo de la calle gente que no está bien con nada y nunca está conforme eso es la lucha de todos los pastores nunca nunca acertamos con la gente organizamos un evento la mitad no va porque no les gusta organizamos un ayuno la mitad no va porque no les apetece los pastores siempre preocupados nunca agradamos a la gente porque la gente siempre tiene algo que decir siempre tiene una opinión que dar y me da miedo que un día Dios nos pueda tratar de esta forma y decir ¿sabes qué? lo teníais todo local bíblas de todos los colores del hombre de la mujer del joven de estudio con emocionales de todo con letras rojas las palabras de Jesús mil traducciones buenos locales buenos ambientes sillas calor todo y así no me no me sentíais con gozo ni alegría de corazón pues ¿sabéis qué? ahora lo vais a hacer con sed lo vais a hacer con hambre desnudos sufriendo hermano no quiero que lleguéis el día no a veces necesitamos ser castigados para valorar las cosas ¿por qué no las valoramos antes? si realmente somos creyentes si realmente hemos nacido de nuevo hay una cosa que tiene que empezar a manifestarse en nuestra vida dos el creyente es una persona feliz y algunos me dirán pues tú no nos pareces mucho los domingos no aquí arriba no porque esto es demasiado serio esto no es lugar para bromear esto no es lugar para hacer chistes aquí estamos batallando una guerra hermano tú no veas solo un púlpito y un micrófono tú no sabes lo que está pasando en esta sala mientras la palabra es predicada el diablo está luchando para que muchos oídos sean cerrados Satanás está peleando para distraer a las personas para que cualquier palabra sea suficiente cerrar sus corazones y decir ya no escuches más porque ha dicho eso contra ti él está trabajando esto es una guerra y yo no puedo optar me enfado si predico apasionadamente como soldado que va a luchar la tercera gana mundial porque yo sé lo que hay delante no lo veo pero lo percibo el propio domingo le decía a los hermanos en el grupo que tenemos de la junta y no estaba cómodo en el púlpito estaba especialmente cargado sentía el clima de la iglesia frío sentía el clima de la iglesia pesado no salía en las palabras no veía mis notas no prediqué a gusto tanto que pedí que examinaran mi sermón y me dieran sus opiniones porque me notaba perdido sentí que la batalla la perdí y por eso con más ganas pensé en mi corazón a partir del próximo domingo la primera media hora del punto en la cafetería vamos a orar porque se nos olvida que el punto también es una guerra no es un día solamente de adoración es una batalla está viniendo gente invitada que no conoce al señor está viniendo gente que no es conversa todos con sus cargas con sus problemas con sus luchas y amamos la sana doctrina pero no podemos olvidar que hay una guerra espiritual que no es contra carne ni sangre sino contra principados protestantes y jueces espirituales de maldad de las regiones celestes y esa guerra no la vamos a pelear con nuestras manos tenemos otras armas tenemos la oración tenemos la palabra pero tenemos que usarlas porque si no nos van a ganar y esas cosas apagan el gozo yo el domingo lo reconozco no sentí gozo alguno en el mundo llegué a casa apático triste abatido sin ganas de nada un día de adoración para mí se convirtió un día pesado porque yo no vengo simplemente a sentarme esa gente no siente nada yo vengo a dar y noté noté el clima tenso y pesado y esas cosas apagan el gozo cuando uno no está bien con el señor o está bien armado o da pie a esas cosas y no batalla se va apagando el gozo hermano cuando la vida habla de amor gozo, paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedur dominio propio no son cosas que van a aparecer en tu corazón en tu corazón de la noche a la mañana tú no puedes ir a hablar y decir señor dame dominio pero que no es así es buscarlo con celo y con gracia primeramente reconocer que no tienes eso y cuando reconoces que no lo tienes vas a batallar por conquistarlo es una guerra con uno mismo es decir una palabra imprudente y al momento frenar y decir no me vuelvo a equivocar perdóname señor dame dominio y es pedir y pedir y pedir porque estas cosas son cosas que hay que entrenar que hay que formar en nuestros corazones cosas que un día estarán muy vivas porque estaremos trabajando en ellas pero si también nos relajamos se van a apagar te darás cuenta que los días que estás en ayuno en oración más en la congregación estás más paciente y los días que vienes menos a la iglesia estás leyendo menos la palabra menos tiempo en oración no estás ayunando estás como más crispada y más crispada porque son cosas que hay que entrenar es como la fe hay que ejercitarlo así que vamos a ver cosas que la escritura nos dicen sobre el gozo porque debemos tenerlo hermano y mi oración es que desde hoy en adelante toda la iglesia luchemos para ser una iglesia llena de gozo no es desorden no es manifiesta ni rumba hablo de un sentimiento puro de un sentimiento santo del sentimiento de alegría y felicidad incluso en medio de la tribulación sabiendo que tenemos una esperanza gloriosa hablo de ese gozo el gozo del Señor la primera cosa que tenemos que saber del gozo es que es un mandamiento recuerda cuando estudiamos sobre ser llenos del Espíritu Santo y vimos que la llenura del Espíritu Santo no era una opción Pablo lo daba como un mandamiento ser llenos del Espíritu de la misma manera el gozo es un mandamiento y en 1 Tessalonicenses 5.16 Pablo dice estar siempre gozosos y no lo da como una opción es un imperativo dice estar siempre gozosos lo que Pablo está diciendo es vuestro deber mostrar gozo en todo momento es vuestro deber buscar el gozo del Señor es vuestro deber buscar el gozo de Dios en cualquier circunstancia es un mandamiento más como ir y predicar que el Evangelio como ser llenos del Espíritu Santo como orar sin cesar ser siempre gozosos estar siempre gozosos es una orden el gozo para nosotros no es una opción el gozo para nosotros es un mandamiento así que si tú eres una persona y en el Estado estás pasando por un momento de depresión ya puedes ponerte a orar y a luchar para salir de ahí porque tú deberes tener gozo que Dios mostramos cuando estamos deprimidos qué poder tiene ese Dios cuánto nos ama ese Dios que nos deja deprimidos qué gracia tiene ese Dios que nos deja deprimidos qué misericordia tiene ese Dios que nos deja deprimidos pero cuando batallamos contra la depresión y la vencemos y en medio de las circunstancias ya sea la muerte de un ser querido o la pérdida de un trabajo o una situación económica difícil empezamos a tener gozo en la adversidad ahí mostramos a nuestro Dios cómo puede ser que estés gozoso no tirando cohetes pero que te sientas gozoso y en paz en medio de todo esto porque mi Dios es soberano porque yo creo en un Dios que tiene todo bajo mi Dios y si está pasando eso o es o es su mano que lo está haciendo o es su voluntad que lo está permitiendo pero él me está viendo él no parpadea y él cuando quiera puede acabar con este problema y si no acaba es porque no quiere así que voy a estar gozoso en medio de todo esto porque Dios a pesar de todo esto es bueno es bueno pero no solamente tenemos que estar gozosos como un mandamiento sino que hay otra orden de Pablo y esta se lo dan los filipenses tenemos que estar gozosos siempre es que la cosa se complica nos obliga a estar gozosos y nos dice que lo tenemos que estar siempre filipenses 4.4 rebocijados en el Señor siempre porque es fácil rebocijarse en el Señor cuando te van a dar un empleo es fácil rebocijarse en el Señor cuando llegas a casa ahora esta noche abres la nevera hay pollo hay embutido hay leche hay una coca cola helada sin abrir porque tu cuñado no te ha visitado hay helado en el congelador hay un montón de cosas ese día yo tengo ganas de llegar a casa porque yo he hecho la compra hasta el mediodía y sé lo que me espera esta noche en cuanto Felicia se duerma con los calmantes y esto ya está yo estoy gozoso hoy hermano pero va a llegar un día que voy a llegar a casa y aunque Felicia se duerma abriré la nevera y habrá un yogur un limón que habrá usado ella para un biscocho y me los deja como pelados porque solo no se le habrán habrán dos huevos porque gracias a Dios tengo gallinas y que vivan mucho tiempo tortilla no para pero habrá un día que no haga tanto y ese día con el estómago haciendo cuando aquí están los ojos un día te van a decir mira este trabajo es tuyo y lo vas a decir a los hermanos se lo vas a contar al pastor con toda tu alegría pero otro día te va a llamar el mismo hombre y te va a decir ya no me necesito también tienes que estar con esos porque no solo es un mandamiento sino que hay que estarlo siempre hermano hablábamos del amor el otro día dijimos que no era fácil el amor que Dios nos pide no lo es y el gozo que Dios nos pide tampoco lo es es que siempre a vista todo es bonito paz amor gozo parece el lema de los hippies pero los hippies solo tenían amor cuando las cosas iban bien solo tenían paz cuando las cosas iban bien pero es que Dios nos pide que tengamos estas cosas siempre siempre me gusta la frase de Sanderson que dice un cristiano sin gozo es ateísmo práctico pues ignora a Dios y su santidad un cristiano amargado un cristiano que solo se queja un cristiano quejaba el culto y se queja del culto que acaba el sermón y se queja del sermón que sale del trabajo y se queja del trabajo sale del jefe y se queja del jefe ese hombre cuando la gente lo escucha piensa este hombre no es cristiano es ateísmo práctico es la cara del ateo alguien que se queja de todo o alguien que muestra gozo que se verdaderamente muestra al señor entonces debemos estar los dos y debemos estarlo siempre pero no se nos puede olvidar el gozo tiene obstáculos no es tan sencillo así que vamos a ver algunos obstáculos que encontramos en las escrituras que nos hacen perder el gozo y el primero ya sabéis todos los cuales como se llama el carro si hay algo que al creyente le roba el gozo es el pecado te voy a plantear dos situaciones uno creyente sale una noche conoce a una muchacha se acuesta con ella la deja en su cama vuelve a casa y llama a los amigos como un campeón orgulloso feliz y esa noche para él ha triunfado ahora te hablo de dos creyentes son creyentes por lo que van a pecar ese día porque los creyentes a veces pecan y quedan y a pesar de que el pastor les ha dado consejos les han dicho que no queden a solas que mucho menos en casa ellos han quedado se han puesto una película una cosa llevando a la otra y han tenido relaciones sexuales por lo que al terminar hay una cosa dentro de ellos que se llama espíritu sano se les ha traído por una cosa que se llama convicción de pecado y se han mirado se ven desnudos y algo que realmente es hermoso cuando se hace en el matrimonio ha traído a ellos dolor culpa lágrimas se han sentido sucios no consiguen orar igual quieren ir a casa antes de dormir están acostumbrados a orar para dar gracias por su día y no saben ni cómo empezar la oración van a abrir la Biblia se sienten hipócritas llegan el domingo a la iglesia con la cabeza tachada sin gozo sin alegría el pastor sabe que algo ha pasado no lo quiere contar porque se sienten sumamente avergonzados el mismo acto en un no creyente un día de fiesta en un creyente le quitó el gozo le quitó el gozo si hay algo que a nosotros nos pinta el gozo es el pecado y si pecas y no quieres pérdida de gozo preocúpate de que no seas un no creyente el salmo 32 3 y 4 dice mientras callé mi pecado me encanta esta expresión mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió por mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del pecado mire lo que está diciendo el salmista mientras no confesaba mi pecado mientras sabía que lo había hecho y lo guardaba dentro de mí dice mi cuerpo se consumía mi vitalidad se iba y sentía tu mano que me pesaba todo el día sobre el cuerpo es alguien feliz es alguien gozoso ¿por qué? porque tiene pecados que no han sido confesados hermano la vergüenza que puedes pasar o la obligación de confesar a alguien tus pecados va a durar un instante pero va a devolver el gozo y la paz a tu relación con Dios y a veces nos preocupa más nuestra reputación que nuestra relación con Dios el salmo 51 12 dice restituyen el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder el rey David un hombre conforme al corazón de Dios un hombre que había honrado a Dios muchas veces cometió un tremendo pecado contra Dios tomó una mujer que no le pertenecía se las arquitectó para que su marido muriese en batalla y todo eso bajo trágicas consecuencias pero la más grave para David no era perder el trono o que sus hijos estuvieran peleando o perder el dinero o perder las mujeres o las concubinas David había perdido el gozo de la salvación y David está aclamando a Dios y dice Señor devuélveme el gozo de la salvación ¿sabe lo que le está diciendo David a Dios cuando está diciendo Dios no siento ni siquiera que seas salvo no siento la alegría de decir soy salvo no siento el placer de decir soy un hijo de Dios no puedo mirar al cielo y grabarte alba padre he perdido mi comunión contigo he perdido el placer de estar contigo el gozo de cantarte ya no soy aquel joven con una alba devuélveme ese gozo si tú has pecado ¿sabes lo que es venir al pulpo y no sentir nada? ¿sabes lo que es escuchar alabanza si ya ni una lágrima derrama por tus ojos? ¿sabes lo que es orar y sentir que oración no llena ni al techo y orar como quien dice por cumplir? ¿sabes lo que es escuchar un sermón que tú ves que tiene poder porque está orando en tus hermanos y tú mirarlo como con los oídos cerrados y todo eso lo trae el pecado y todo eso lo trae pero de la misma manera si lo confesamos Dios nos puede devolver el gozo de la salvación volver a sentir gozo en medio de las alabanzas volver a sentir gozo en medio de la oración volver a sentir gozo escuchando una predicación hoy es día hermano quizá en esta noche de doblar tus rodillas a Dios y confesar tus pecados porque a lo mejor estás viviendo un cristianismo sin gozo porque has pecado contra mí y se nos olvida que es bueno sí es amor sí pero es santo no tiene comunión con las líneas no tiene comunión con el pecado no te va a echar del reino de los cielos no te va a robar su espíritu no te va a castigar hacia el infierno por lo que has hecho pero se va a apagar se va a apagar miren lo más tráfico que nos pasa a los creyentes sabemos que no nos va a quitar la salvación pero nos quita su presencia para nosotros eso es peor para nosotros eso es peor yo he pecado contra Dios y a veces he orado diciendo Señor castígame pero que sienta al menos tu castigo porque prefiero sentir tu castigo que no sentir nada hay días que he pecado y Dios no me ha castigado te soy honesto hay días que he pecado y no he visto un castigo de Dios es más hay días que he pecado y Dios me ha bendecido me ha seguido cuidando me ha seguido amando y eso me duele todavía más porque yo pienso yo he sido tan miserable y me lo has pagado también pero luego voy a hablar y no lo siento voy a estudiar la palabra y no lo siento y digo ah ese es mi castigo porque para mí mi bendición no es la tierra prometida para mí mi bendición es tu presencia y de que me vale la leche y la miel si no detengo a ti el pecado nos quita el gozo hermano hay otra cosa que nos roba el gozo y es la falta de confianza a veces estamos agobiados preocupados demasiado porque no confiamos realmente en Dios decimos que creemos en él pero no confiamos decimos con nuestros labios porque hay una cosa que tenemos que tener clara una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que manifestamos decimos que creemos en un Dios todopoderoso pero cuando vi un problema nos tiemblan las piernas lloramos venimos cadenas de oración no estamos tranquilos porque por un lado decimos algo pero a la hora de vivir las cosas es otra y al final lo que yo soy no es lo que yo digo lo que yo soy es lo que yo muestro y el gozo se va cuando no tenemos suficiente confianza en Dios Filipenses 3.1 dice por lo demás hermanos míos regocijaos en el Señor a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad debéis regocijaros en quién en Dios se está escribiendo esto desde una prisión a una iglesia que sufre pruebas que sufre persecución que sufre oprobio y Pablo le dice una cosa gozarse en el Señor solo en él vais a encontrar gozo en medio de la persecución y de las pruebas solo en él el pastor nos puede dar una palmadita el hermano un abrazo la hermana una palabra de consuelo pero solo él nos va a dar gozo porque hay días que buscamos al pastor o cualquier otro hermano en busca de consuelo pero tarde o temprano ese abrazo va a acabar alguien se tendrá que ir a su casa al menos yo he estado hablando con algún hermano o alguna persona de la congregación y siento que me miran como no me sueltes que cuando se acabe la reunión vuelvo a estar triste y entran ganas de meternos en casa y decir bueno quedarte un par de días aquí pero no se puede la gente tiene que aprender a encontrar su gozo en Dios y a veces nos apoyamos demasiado en las personas somos hermanos si nos tenemos que consolar la Biblia así lo dice llorar con los que lloran reír con los que ríen consolados unos a otros orándonos por otros pero eso no es como el día eso tarde o temprano termina al final eso solo me empujó para llevarnos a la verdadera fuente del consuelo adiós mira lo que dice Lucas capítulo 10 desde 17 al 20 los 70 regresaron con gozo diciendo señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre que felices llegaron los discípulos nos has dado tanto poder que hasta los demonios nos hacen caso somos súper guerreros espirituales pero mira lo que les dice Jesús yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo mirad os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño wow vaya autoridad que nos que les había otorgado el Señor sin embargo cuando la Biblia dice sin embargo es un alto rotundo es decir o sea autoridad sobre los espíritus sobre serpientes de escorpiones sobre todo lo que pase nada os hará daño pero y un B en mayúsculas no os regocijéis en eso no os regocijéis en eso de que los espíritus se os sometan sino regocijamos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos ¿por qué les está diciendo esto? a mí me vienen rápido otras palabras Señor en tu nombre echamos una vez en tu nombre hicimos milagros y eso saldría felices sí pero tú no me lo dijiste vuestros nombres no están en el libro tenéis el poder pero no tenéis la salud y lo que Dios está diciendo es no sentáis gozo por los dones no sentáis gozo por los talentos no sentáis gozo por la autoridad que os doy y como os uso sentid gozo porque vuestros nombres están escritos no es cierto ¿por qué pasó? porque hay gente que no es salva y que hace origen porque hay gente que no es salva y hace milagros hay gente que quiere que todos los falsos profetas que vemos a nuestro alrededor todo es magia o invento o que sobornan gente sí, algunos sí pero otros estoy convencido de que es una realidad pero que vean estas cosas que hagan estos milagros y estas señales no significa que sean hijos de Dios las circunstancias de esta vida vienen y van los dones se usan o no la iglesia un día está y otra no me voy a una o otro día a otra sirvo aquí mañana ya pero la certeza de estar en Cristo eso es para toda la vida y nuestro gozo debe estar en la confianza que tenemos de que estamos en Cristo mi gozo no es ser pastor mi gozo no es ser diácono mi gozo no es predicar mi gozo no es viajar a otros países a predicar o que me inviten a otras iglesias a predicar mi gozo es que mi nombre está escrito en el libro de la verdad porque el ministerio hoy está y mañana ¿no? ¿qué pasa si yo mañana peco contra mi esposa terriblemente y trae impacto a la iglesia yo tengo que bajar de aquí restituirme pierdo el ministerio pastoral al menos durante años para luchar por mi casa pero yo tengo una certeza de que carla si perdido el ministerio si ya no puedo predicar si porque mi reputación se ha ido al suelo y es normal pero tengo un gozo reza Dios me va a perdonar porque me ha arrepentido y mi nombre está ahí escrito así que esto viene y va esto viene y va pero mi permanencia en Cristo es eterna por eso nuestro gozo debe estar en que confiamos en Dios y que estamos en Dios y en Hechos 3 44 al 52 dice el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor pero cuando los judíos vieron la muchedumbre se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna he aquí nos volvemos a los gentiles porque así nos lo ha mandado el Señor te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra oigan eso oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuando estaban cuando se estaban ordenados a vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda la región pero los judíos desligaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé los expulsaron de su comarca entonces estos sacudieron el fondo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconi y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo los habían echado los habían rechazado estaban haciendo un complot contra ellos y aún así ellos estaban continuamente llenos de gozo de gozo pero esas cosas van juntas de gozo y del Espíritu Santo esta cosa no puede venir sin la otra pero mira la alegría de los gentiles cual era la alegría de los gentiles los judíos habían rechazado la palabra no la habían querido entonces Pablo dice muy bien no la queréis pues nos volvemos a los gentiles pues para eso nos ha llamado Dios para ser luz de los gentiles los gentiles cuando escucharon que habían rechazado la palabra y que Dios se daba también a ellos se llenaron de gozo y glorificaban la palabra del Señor porque estaban gozosos porque habían confiado en Dios estaban en Cristo habían recibido la palabra del Señor el gozo de ellos no era por otra cosa sino porque eran salvos confiaban en su salvación segunda de Corintios 8.2 pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad una iglesia que en medio de una gran aflicción y pobreza abundó en gozo nosotros debemos tener nuestro gozo en el Señor esa iglesia estaba pasando por pobreza por situaciones difíciles y abundó en gozo en gozo para mí el ejemplo más claro de quien tiene gozo en Dios y no en las cosas Abacuc 3 17 a 19 aunque la higuera no enche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del aprisco y no haya bajas en los establos con todo yo me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación el Señor es mi fortaleza Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por alturas me hace caminar mire lo que está diciendo Abacuc no hay nada en el campo no hay nada en el establo no quedan animales no quedan recursos no queda comida ¿qué vamos a hacer? con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mis salvación Abacuc decía no tengo comida no tengo animales no tengo ganado no tengo alimento no tengo nada en el estado pero tengo a un Dios que me ha salvado y por eso soy salvo y estoy gozoso y estoy alegre y me siento feliz porque a pesar de todo tengo un Dios y no un Dios cualquiera el Dios de mi salvación lo que Abacuc está diciendo es no tengo nada pero tengo la salvación y eso es suficiente para seguir con gozo porque yo me imagino Abacuc pensando podemos morir de hambre pero es que esta vida es pasajera para nosotros para nosotros la muerte no es el final para nosotros la tumba no es el final para nosotros la tumba es la puerta de entrada a lo que realmente estamos esperando no nos queremos suicidar no nos vamos a tirar desde el balcón pero realmente el día que llegue la hora de partir de esta tierra que nos vamos a quitar días tristes lágrimas gripe enfados problemas luchas con el pecado con la carne y con Satanás no tengo nada que sea tan bueno en esta tierra como para aferrarme lo que tengo por delante me interesa mucho más que lo que estoy dejando aquí atrás si fuera del mundo si para mi eso acaba ahí pero yo veo la eternidad y digo no señor cuando quieras si yo muero mañana y ustedes me van a enterrar por lo que sea que nadie ponga una cara triste y una frase que pena solo vivió 30 años que gozo nos ha adelantado el tío yo aquí 60 ya amargados y este con 30 se lo lleva hermano estamos aquí porque Dios tiene el propósito de salvar a otras personas pero si el día que conocí a Dios con 19 años me hubiera fulminado un rayo y por mi bien porque a pesar de ser cristiano he tenido muchas pruebas dificultades y las que me quedan así que para mi el vivir es triste y el morir es ganancia y no lo digo con la boca pequeña de que no me escucho que los romanos tienen poder a ver si me cae un rayo ¿qué es eso? bueno nos vemos antes de ganancia y si hoy salgo y me llevo un tráiler o se me paga el corazón ahora mismo no es día de lloro es día de alegría cuando sepultamos a uno creyente lloramos porque sabemos donde vamos pero cuando sepultamos a ver nada en la fe cantamos hermano te voy a decir una cosa el día que haya un entierro en esa congregación nunca hemos tenido uno ¿quién se quiere morir chile? pero hermanos al menos si es la mía y no lo digo bromeando lo digo en serio si es la mía en el panatorio cuando llegue mi familia que no es creyente no veo un discurso triste no veo una despedida fúner no veo un adiós con música de fondo de violines deprimentes que vio un mensaje de gozo un hasta pronto una alabanza que salga al ser al final sabemos que realmente partimos a un lugar mucho mejor y de lo que dice Santiago 1 2 tener por sumo gozo cuando salgéis en diversas pruebas tener por sumo gozo cuando salgéis en diversas pruebas pero hermano hay una cosa que tenemos que tener claro que confiemos en el Señor aunque tengamos un llamado a estar gozosos y tengamos mil motivos para tener gozo todos los días son alegres y hay momentos que la aflicción viene y es bíblico miren Juan capítulo 16 del 19 a 24 Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo estáis discutiendo entre vosotros sobre esto porque dije un poco más y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis en verdad en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis pero el mundo se alegrará estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción porque ha llegado su hora pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día no me preguntaréis nada en verdad en verdad os digo si pedís algo al Padre os lo dará en mi nombre hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedir que recibiréis para que vuestro gozo sea completo mira lo que dice Jesús hay momentos que es normal hay momentos que hay dolor hay momentos que hay sufrimiento hay momentos que hay aflicción pero dura un tiempo el llor puede durar una noche pero la alegría viene por la mañana Jesús les estaba dando una trágica noticia a sus discípulos me van a matar voy a morir y me vais a dejar de ver y no es un pastor que vemos tres días a la semana él caminó con ellos desayunaba con ellos comía con ellos cenaba con ellos dormía con ellos la unión que deberían tener Jesús y los apóstoles no creo que la tengamos ninguno de los que estamos aquí es normal que sintieran ese pesar pero mira lo que les está diciendo estaréis tristes pero el mundo se alegrará pero me volveréis a ver entonces vuestro corazón se llenará de monstruos y da un símil que me parece super la ilustración perfecta y el ejemplo perfecto y de esto va a ser como una mujer cuando le llegan las contracciones del barco odia al marido odia al médico odia hasta al niño odia ser mujer odia todo pero en cuanto da el último empujón y siente el llanto de esa criatura y se la ponen en su pecho no hay oro no hay rabia hay lágrimas y un profundo gozo porque ese sufrimiento valió la pena cuando nosotros estemos sufriendo nosotros debemos recordar una cosa el sufrimiento vale la pena ah pastor pero porque estoy sufriendo tanto no lo sé pero va a valer la pena quizá haya cosas que cambian en tu carácter y Dios lo está haciendo para que busques ese cambio quizá para hacerte más humilde quizá para hacerte más servicial para ayudarte a amar más a las personas o para hacerte más dependiente de él no lo sé pero va a valer la pena y lo que hoy es tristeza aflicción y dolor mañana va a ser gozo porque hay una tercera cosa que nos quita el gozo a veces durante un tiempo y esa tercera cosa es la disciplina del Señor la disciplina del Señor no trae risas no trae alegría Hebreos 2 de 11 dice al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de Dios hermano Dios te va a castigar y no te va a costar a ningún niño le gusta cuando su padre le quita la play un mes a ningún niño le gusta cuando su padre lo pone contra la pared una hora o como nos hacían a otros nos encierran en el lavabo con la luz apagada eso es traumático eso no es manera de corregir a un niño a mi nadie me va a convencer de que eso eso era una educación saludable pero funcionaba ya no lo volví a hacer pero hermanos eso lo vía para ella dolor tristeza lágrimas llanto rabia ira pero mira lo que dice a los que han ejercitado a los que han sido ejercitados por medio de ella porque hace eso entre comillas porque hay personas que a pesar de ser disciplinados no aprenden de la disciplina no aprenden y van a tener que ser disciplinados otra vez y otra vez y otra vez y otra vez pero a los que si han aprendido de la disciplina a los que si han entendido lo que han hecho a los que si han hecho el cambio que Dios les está mostrando que deben hacer a ellos después les va a dar un fruto apacible de justicia hermano en los momentos más duros de un sermón no preguntes que le dice Dios a una persona acepta examina pruébate a ti mismo déjame decirte una cosa hermano y no lo digo porque te odio porque también vale para mí eres mucho peor de lo que dices eso es la realidad de todos nosotros pastor soy malo pues eres peor la realidad es que no nos vemos tan mal como somos por eso luchamos contra el mundo y no aceptamos muchas de sus opiniones porque la realidad es que yo me veo un poco pero el mundo me ve mucho más pero te voy a decir otra realidad si el mundo además de lo que hago por fuera viera todo lo que pienso y siento sabría que todavía soy mucho peor soy más malo de lo que creo y soy mucho peor de lo que vosotros creéis pero no por eso dejaré de ser pastor porque eso es la ley de todos nosotros tenemos una guerra contra nosotros y el día que yo deje de mirarme a mí y empiezo a ver lo que falla a nosotros he perdido la vida porque he dado pie a la soberbia de creer que yo ya sé y he perdido la humildad el que siempre recibe porque acepta que todavía tiene que aprender y cambiar ser pastor no es saber todo ser cristiano más con un llamado de Dios al que Dios vía y capacita y usa por su gracia pero que tiene que ser transformado cambiando y seguir aprendiendo todos los días a mí me preguntaron ¿por qué fuiste al intensivo? ¿por qué vas cada año ese intensivo de pastores en la iglesia de Barcelona para aprender más? no es para pedir conocimiento miren hablaron de misiones he estudiado de misiones hablaron de las luchas y tentaciones de un pastor con mujeres para cuidar esas cosas dinero yo ya he estudiado de eso y no lo quiero decir por ser arrogante ahora entenderán por qué lo digo pero los tres días que pasé con más de 20 pastores mayores que yo con más años de experiencia desayunando con ellos comiendo con ellos cenando con ellos escuchándoles a ellos valen mucho más que las letras que yo comí hoy yo no fui allí para aprender teoría yo fui allí para escuchar a los hombres para ver cómo se comporta aquel pastor que yo admiro y respeto y cómo trata ese asunto y a través de preguntas y plantear de situaciones y ver lo lejos que estoy todavía pero cuando vas a querer tirar la toalla y dices mira yo no llego a eso uno de esos te pone la mano en el ojo y te dice yo también porque yo ya llevo 30 años debemos pasar tiempo con gente mayor con gente que ha caminado más que ha andado más creer que porque sabemos cuatro textos de memoria quitamos bien la palabra o mira cómo predica ya es suficiente para no la mamá del mar la mamá del mar siempre tenemos que buscar mentores siempre tenemos que buscar consejeros siempre tenemos que buscar guías porque no sabemos todo y si no los tenemos porque hay personas que no los quieren y viven un poco independientes no vas a cambiar porque tú a ti mismo nunca te vas a decir las cosas claramente no te las vas a decir yo tengo a mi esposa cada vez que predico un domito venga y pago por ahí pago por ahí eso no lo dijiste bien eso no se entendió eso no lo tendrías que haber dicho ahí no era el momento me siento con ella voy a aconsejar a alguien no por favor que tan impulsivo lo ha lastimado tengo a una mujer tengo a otro pastor a mi lado que me lo puede decir tengo amigos mayores que les paso mis sermones los revisan y me ponen la carne pero es que tengo una mujer mi pregunta para ti oye es a ti quien te está pastoreando y no digas Juan Manuel porque yo te estoy predicando hablo de quien te pastorea porque hay una diferencia muy grande de quien te predica y a quien te pastorea porque predicar es venir y escuchar pero pastorear eres tú quien tiene que llamar y abrir la puerta es decir métete en mi vida porque necesito un pastor Jesús no vino solo a salvarnos y no a ser nuestro pastor pero necesitamos siempre pero cuando callamos a Dios la disciplina no da el gozo y Él lo dice ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sino de tristeza punto número 4 el cuarto motivo por el cual perdemos el gozo las tripulaciones las tripulaciones y las pruebas miren vamos a pensar solo en una persona piensen en Job imagínate que llega el mensaje y le dijo ¿sabes qué? tu familia estaba cenando se cayó la pared y se han muerto tus hijos gloria a Dios aleluya no me lo imagino así estaría triste pierde las posesiones ay que bien te vuelve una úlcera letra lo que sea ay que alegría mira que blanquito como sucuro yo lo recito acuspo no me lo imagino feliz no me lo imagino triste porque llegó a maldecir el día de su nacimiento las pruebas también nos quitan el gozo las pruebas y las situaciones difíciles de la vida las adversidades las tribulaciones también nos puede quitar el gozo por eso debemos buscar compañeros para compartir buscar al señor hemos hablado de que el gozo es un mandamiento de que hay que estar gozosos siempre hemos hablado de cuatro obstáculos para estar gozosos pero quiero hablar de otra cosa como cultivar el gozo como cultivar el gozo porque el gozo hay que entrenarlo el gozo hay que buscarlo y miren yo quiero leer Romanos 15 primero versículos 4 y 5 y luego el versículo 13 dice así porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza ¿qué trajeron las escrituras? esperanza y antes también para que a partir por medio de la paciencia y el consuelo las escrituras traen paciencia traen consuelo y traen esperanza y que el Dios de la paciencia y del consuelo los conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús miren el versículo 13 y el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo ¿cómo se cultiva la voz? con la palabra la palabra de Dios miren yo tenía una práctica cuando yo era más nuevo en la fe porque para mí sigo siendo nuevo tengo cien años creeré que soy nuevo pero cuando era más nuevo le hacía una cosa cada vez que me pasaba algo mal buscaba promesas de Dios tanto que no lo hagan yo no soy parte de eso pero me compré mi cajita de promesas la leía cada mañana la vendía en la librería hermano te voy a decir una cosa ¿por qué está mal? ¿leer una promesa de Dios cada día? es Biblia ah pero es que solo hay promesas ¿y qué? ya vendrá el pastor el domingo para pegarme el palo porque el lunes le hago mis promesas y me quedo antes ¿qué era de malo? abrir una cajita coger una ah pero es que parece la gallina de la suerte no porque es Biblia no está alterando la palabra no está torciendo las escrituras solo que cojo una y hoy me dice estaré contigo todos los días y al día siguiente cojo otra y dice no te dejaré ni de esa palabra al día siguiente cojo otra y dice yo te sostengo con la diestra de mi justicia ¿qué tiene de malo? porque es así es la palabra son sus promesas que nos vuelven a dar fuerza que nos vuelven a dar alegría que nos vuelven a dar gozo hermano yo hago un llamado a que volváis a leer sus promesas en medio de la dificultad de sus promesas pastor me siento solo hay un montón de textos bíblicos que hablan de que Dios va a estar siempre a tu lado podrás nada más de dejar olvidarse del hijo que dio a luz pero yo no te dejaré hay un montón de promesas pastor estoy triste la palabra va a dar gozo pastor tengo miedo de lo que va a pasar mañana la Biblia va a dar seguridad volvamos a leer las promesas ¿saben que trae gozo al corazón? la palabra porque el pastor me puede tirar pero tú no vas a venir mañana a arreglarme la vida tú mañana no vas a estar en casa tú esto pero la palabra sí ella va a estar siempre pues volvamos a sus promesas primera de tesalonicenses 1 5 y 6 dice pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente con palabras sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción como sabéis que clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo en medio de mucha tribulación recibieron la palabra y eso trajo el gozo del Espíritu Santo ¿qué hay que hacer a la gente que está deprimida? abrazarle no, darle palabra de Dios esa es la mala miren les voy a decir algo soy su pastor y ustedes fallan mucho a la hora de aconsejar no digo que esté mal que aconseje pero somos cristianos y muchas veces aconsejan como el mundo solo motivan a la gente les dan palabras de ánimo somos cristianos cuando alguien viene a buscar consejo no podemos dar consejo como el mundo tranquilo todo va a salir bien tranquilo estoy aquí para lo que necesites tranquilo no, tenemos que darles palabra de Dios somos creyentes si un hermano viene a mi casa y dice pastor estoy afligido hermano siéntate abre la Biblia vamos a leer Mateo 5 Mateo 5 vamos a leer y vamos a hacer una oración y eso va a traer el gozo ¿qué te voy a decir? lo que te ha dicho tu prima lo que te ha dicho tu jefe tu compañero de trabajo has venido a buscar algo distinto te voy a buscar palabra de Dios y a veces fallamos por querer ayudar rápido por querer ir rápido con nuestra consejería fallamos no, vamos a sentarnos pagamos la escritura vamos a leer algún salmo ah pero otra vez el salmo 23 las que hagan falta dilo 10 veces seguidas porque es poderoso es poderoso ah pero es que ya me lo sé de memoria por recídatelo porque eso es lo que va a traer el gozo no mis palabras palabra de Dios la palabra de Dios hay promesas en las escrituras sobre el gozo y no las podemos olvidar mire lo que dice el salmo 50 15 invócame en el día de la angustia yo te libraré y tú no habrás pastor estoy angustiado ¿qué hago? invócalo invócalo en el día de la angustia ¿y qué va a pasar? tarde o temprano te va a librar te va a librar invócalo invócalo pastor pero es que Dios me está castigando pastor no siento bozo bóstate porque ¿qué dice hebreos? no te séis porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo aparentemente está sufriendo por algo que no debería ser más que un motivo de gozo ¿sabes cuál es? que si Dios te disciplina es porque te ama ¿no has visto que Dios esté castigando a los multimillonarios ateos del mundo? ¿verdad que no? ¿no has visto que la gente hace súper deprimida? a veces hablamos de los ateos como ah pero ellos en el fondo están tristes no están súper felices Dios no los castiga Dios no los disciplina Dios no les pone ninguna traba ¿sabes por qué? porque no son sus hijos están en el mundo ya tienen otro patio y tienen un destino Dios no tiene que hacer nada con ellos simplemente dejarlos vivir su vida que disfruten de sus llaves que disfruten de sus mansiones ah porque Dios permite que esos falsos profetas y apóstoles ¿por qué no les mandan a un cárcel? ¿por qué? porque no son sus hijos déjalos si fueran sus hijos Dios los llevaría un día al arrepentimiento a lo mejor pasa a lo mejor cualquier día de estos uno de estos que tanto nos asombras cae postrado y dice hermanos devuelvo todo me equivoqué y veremos que era un hijo de Dios si Dios se estaba disciplinando mi padre nunca corrigió al vestido nunca había mi padre bajando al hijo de la panadera y metiéndolo en el lavabo con la luz apagada y diciendo no es un día no me lo hacía a mí porque yo soy su hijo yo soy su hijo y a veces dices ¿por qué el diablo los deja vivir también? es como cuando yo decía mi padre ¿por qué el padre de él no le castiga? y va a empeñar lo que el otro padre haga a mí no me importa pero yo de ti voy a hacer un hombre así que esta palabra yo también le pago así funcionaba así funcionaba pero cuando me casé me acerqué un día antes a hablar con mi padre salimos de cena unos amigos antes de la boda me acerqué a hablar con mi padre y le di disculpas por tantas cosas que había hecho que yo le había dicho que lo diablo porque yo le había dicho que cuando tuviera que dar me iba de casa porque no lo aguantaba porque le gritaba cada día que me privaba de la felicidad que mis primos se tenían porque les dejaban en noche viernes con 15 o 16 años estar a las 2 de la mañana en la calle yo tenía 18 años y todavía estaba a las 12 y media en casa y yo lo vi y le decía siempre tú ya te harás mayor me vas a necesitar y te vende el peor asilo y te vende pero el mismo hijo antes de casarse fue a él y te dijo tú no vas a pisar un asilo en la vida yo solo quiero darte gracias por no haberme dejado hacer lo que gracias por haber aportado mis palabras gracias por no haber querido ser mi amigo ni mi colega y haber entendido que eras mi madre y que no estabas para ganarte mi cariño y que no estabas formando un amigo tuyo para toda la vida sino un hombre para ti y ahora mi mujer va a tener un hombre y un hombre porque yo te odié y tú tuviste más y lo hizo por un otro porque no es lo mismo para ti hay que ser tu hijo si la vida me va así quizá los 73 recuerdan a Asad míranos ellos se les llena el pecho diciendo que te odian cada vez prosperan más la vida le va bien y nosotros así Asad dice por loco les van a mis pies a veces se vivianos al impío porque parece que Dios nos castiga cuando hacemos un baño y ellos apentados y no les pasa nada que no son sus hijos la gracia es porque el día que peques y peques y no sientas su castigo la pregunta que tendrás que hacer es si eres realmente su hijo si eres realmente su hijo mira Jeremías 29.11 otra promesa de Dios porque yo sé los planes que tengo para vosotros planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza Dios tiene promesas en su palabra pastor que no sé que me espera el día de mañana yo sí Dios tiene para ti tiene un plan tiene un futuro una esperanza y no son de calamidad entonces confía en ti pastor ayúdeme no yo no te puedo ayudar en mí no confío te la ayuda te la ayuda él sí le ha prometido otras cosas él ha dicho que si lo invocas te va a ayudar él ha dicho que tiene un futuro y una esperanza para ti él ha dicho que estará contigo todos los días deja de buscar consuelo en los hombres empiezan a ir a la fuente una vez me preguntaron ¿puedo un cristiano estar detenido? yo le dije un tiempo sin vida en depresión y esa es mi lucha con muchos pastores que defienden la depresión crónica de los cristianos no no creo que la ficción es temporal pero el gozo del espíritu tiene que resumir tiene que verse quizá hay que orar más quizá hay que buscar más a Dios humillarse más pero el gozo tiene que venir ¿cómo podemos cultivar ese gozo? la primera cosa y aprendiendo que el pecado nos lo quita confesamos así que hoy es día de ir esta noche a nuestras camas y hermanos hoy deberíamos llenar nuestras almohadas de lágrimas y decirle al Señor Señor devuélveme el beso pero para que me lo devuelvas necesito decirte que soy soberano orgulloso egoísta que he fornicado que me he masturbado que he adulterado que he traicionado a mi esposo o a mi esposa que he vetado contra el cielo contra mi padre contra todo y llorar de arrepentimiento y esa noche será amarga hoy será amarga pero mañana vas a sentir un como si te hubieras quitado una mochila de 20 kilos de los hombros y estuvieras caminando más o menos y vendrás el domingo a la iglesia y serás a placer y la tomarás con voz porque por fin te has quitado el grupo y llegarás a alabarse y volverás a dar palmas y a alzar tus manos y la gente te verá feliz y no sabrás qué ha pasado sólo tú y Él lo sabe porque no hay que contárselo todo a todos porque hay cosas que sólo Él no es el Salmo 32 5 al 11 dice te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado qué pasó cuando confesó sus transgresiones qué recibió perdón perdón le echó algo en cara no le reprochó algo no le lanzó en directa no le contestó con ironía no lo humilló no lo pisó no Dios resiste a los soberbios pero al que se humilla Dios lo levanta dice ya te has humillado sólo yo te voy a levantar pero al que llega hacia el río a ese sí que lo pone en su sitio pero ese hombre dice que confesó sus pecados y sus transgresiones y tú perdonaste mi culpa la culpa de mi pecado por eso que todo santo ore a ti en tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esta a él tú eres mi escondenero de la angustia me perdón de la angustia me preservarás con cánticos de liberación me arrobearás yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar te aconsejaré con mis ojos puestos en ti no seas como el caballo o como el mulo que no tiene el entendimiento cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos porque si no no se acercan a ti muchos son los dolores del impío pero el que confía en el Señor la misericordia lo rodeará alegraos en el Señor y negocijaos justos dad voces de júbilo todos los retos del corazón acaba al final diciendo alegraos en el Señor negocijaos justos dad voces de júbilo pero que ha pasado al principio he confesado he confesado mis transversiones y tú has perdonado mi reino recuerda las cartas de Juan antes de Apocalipsis primera de Juan al principio del pueblo el apóstol Juan da el motivo de por qué escribe esa carta dice estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido y que dicen estas cartas pues también hablan de confesión de pecados primera de Juan 1 a 8 al 10 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad quiero que vuestro gozo sea cumplido y lo primero que tenéis que hacer para recuperar nuestro gozo que esté completo es confesar eso nada nos separará del amor que está en Cristo Jesús ¿verdad? pero si vamos al Antiguo Testamento hay una cosa que sea de separación no vamos a perder a Cristo no vamos a perder la salvación pero es algo que nos afecta profundamente nuestro pecado hace separación entre Dios y nosotros entre Dios y nosotros debemos confesar nuestros pecados y como hemos dicho debemos confiar en Dios se estima que hay unos trescientos sesenta y cinco no temas escritos en toda la Biblia trescientas sesenta y cinco veces aproximadamente que el Señor en la Escritura dice no no hermanos muchos tienen fe de boca pero a la hora de la verdad se le olvidan las promesas de Dios y no las creen hermano ¿para qué tienes una Biblia si no es para creerla? déjame decirte una cosa ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿crees que es su palabra? ¿crees que es viva y eficaz? ¿crees que es verdadera? ¿crees que está vigente? ¿o crees que es un libro antiguo que ya no vale? ¿crees que es perfecta? ¿crees que es su voz? ¿crees que es inspirada por él? pues cree sus palabras entre ellas las que dice no temas estoy triste no temas estoy preocupado no temas estoy angustiado no temas no sé qué pasará con la enfermedad de mi mamá no temas no sé cómo saldrá mi operación no temas la policía se operó el otro día porque me dan favor las anestesias generales yo peleaba y buscaba en internet como si buscaba un medio moderno para decirle al médico que se podía operar de otra manera yo pensaba si es de aquí para abajo no sé anestesia local porque me da miedo cuando alguien lo duerme entero he visto demasiado afine y muchos lo entiendan y hermanos si hay algo trágico es cuando viene el enfermero y te dicen despídete de ella esto suena muy mal y yo haciéndome valiente como diciendo si ya ella va a estar nerviosa si yo le digo que estoy asustado esto va a matar yo ahí y Alicia me dice te brilla los ojos no una pelusa yo pensaba vente ya cuando Alicia se le llevaron el hermano yo me puse de verdad muy nervioso muy nervioso muy nervioso porque por un momento pensé ¿cómo sería mi vida sin Alicia? dije no señor yo tengo mucho que cambiar y ella es el instrumento que usa para mostrar mis errores es mi apoyo es mi fuerza es mi consuelo me golpeo y me giro y estaba mi madre acompañándome ese día y me preguntaba ¿estás nervioso? yo me quería desahogar con mi madre pero le dije si hoy es el mejor día para mostrar el fe y yo me vengo abajo mal vamos le dije fui un momento al baño que no iba toda la mañana y vuelvo fui y le di la vida un hermano me busqué estos no ven no ven y por dentro yo dije señor eres sugerente yo quiero recordarlo yo lo sé pero quiero creerlo el señor y sobre todo si no sale tú tienes que ser suficiente para mí no puedo retirarme de un puente porque mi mujer se muere me la de la cara me espalilé mi madre ¿cómo estás? vamos a comer que tengo hambre y no eso va a quedar ya está había que mostrar confianza aunque sea de apariencia y lo único que me dio fuerza es para tener un poco de confianza en ese momento que realmente como esposo me preocupaba fue su palabra pero hay una cosa pero hay una cosa también que debemos hacer si queremos estar gozosos en esta vida y esto es muy importante ¿has escuchado la palabra cosmovisión? la palabra cosmovisión es la manera que tenemos de la vida si hay algo que va a atraer más gozo a nuestra vida es tener una visión de la vida con los ojos de Dios porque si tú miras la vida como el mundo cada prueba y cada dificultad es el fin del día pero si tú miras las cosas en un plano eterno es una enfermedad de un mes como todo es o que es el dolor de unos años si tengo toda esa enfermedad gloriosa hermano muchas veces no tienes gozo porque tus ojos están mucho en la tierra y debes empezar a mirar más arriba más arriba y yo sé que cuesta por eso tenemos los hermanos y cuando estoy mirando el problema el hermano no tiene que hacer otra cosa que empujarme en la cara y decir viva para allá besalo hermano a veces queremos buscar palabras bonitas los mejores consejos para aparentar ser súper sabios y a veces lo único que hay que hacer la gente que recuerda a quien está sentado en su lugar ya vaya con sentido ¿cómo estás? bueno a ver si estoy más confiando no es que Dios no ha usado a catedráticos ni a gente súper inteligente en su pueblo Dios ha tenido analfabetos pescadores entonces ¿cómo aconsejaban tan bien? ¿sabían que la psicología es moderna? ¿cómo ha estado la iglesia aconsejando a los deprimidos a los tristes a los abatidos dos mil años? con la palabra de Dios no había falta signo ni su primo era suficiente con la palabra de Dios primera de Pedro uno cinco al nueve dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual os regocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario seáis afligidos por diversas pruebas para que la prueba de nuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea ya la que resulte en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo a quien sin haber visto le amáis y a quien ahora no veis pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas porque tenéis gozo a pesar de este tiempo de pruebas que vosotros estáis pensando en que tenéis una salvación grande a pesar de las diversas pruebas os regocijáis grandemente que tenéis los ojos puestos en la salvación que está preparada y que está esperando estar revelada hermanos yo soy salvo y no sé lo que me espera un cuerpo glorificado un lugar donde no hay lloro no hay tristeza no hay lamenta un lugar donde un hijo no suple al perder o mamá un lugar donde uno no pone las noticias y ve la penática tanta gente violada y suple tanto por todo eso un lugar donde el pecado no tendrá lugar como alguien dijo una vez en el ED podíamos pecar o no pecar y pecamos ahora no podemos no pecar y mañana no podremos pecar que tendremos un cuerpo glorificado ¿saben qué? ya no seremos tentados esos deseos con los que luchamos para no tener pornografía ignoraridad el orgullo la soberbia no están tenemos un cuerpo glorificado tenemos más semejante a Cristo y esa es nuestra esperanza Romanos 5.2 por medio de que también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios gloriamos en la esperanza de la gloria en Dios pero hay otra cosa más que podemos hacer para tener gozo tenemos que confesar nuestros pecados tenemos que confiar en Dios tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida y dejar de ver el presente y ver la eternidad tenemos también que ser agradecidos porque si hay algo que nos hace estar amargos es la ingratitud que no ser agradecidos por lo que tenemos la gratitud trae gozo ser una persona agradecida la ves feliz miren hermanos yo he comido con gente que me ha llevado a restaurantes de 200 euros y te digo no vayas era muy chulo decir yo he ido aquí a este restaurante donde cocina Fernanda Díaz 200 euros el menú degustación que es esto son tapas ¿no? sales con una tú no sabes lo que es pagar 200 euros por un menú y buscar el que va más cercano para comer pero también sé lo que es estar con una persona que te quiera agradar y lo único que todo preferes es arroz y un pilete de pollo y te digo que la alegría que había en el corazón de esa persona no estaba a lo mejor en el picachón que solo hablaba del tamaño de la congregación o de los planes de una radio y una televisión y de esto y aquello y solo el otro era agradecido el otro solo pensaba en todo lo que podía conquistar ya todo lo que tenía por delante no tengo esto pero puedo tener aquello y aquel de eso no tenía arroz sin trozo de pollo era grande por lo que tenía y no esperaba ni siquiera tener mano con eso era suficiente 1 Tessalonicenses 5.18 dice gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús y en todo significa en toda circunstancia hay momentos en la vida que van a ser difíciles pero tienes que ser agradecido no tienes que dar gracias por el cáncer gracias Señor por este cáncer no tienes que ser agradecido en medio del cáncer no hay que dar gracias por las tragedias pero aquí ser agradecido incluso en medio de las circunstancias recordamos Romanos 8.28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas operan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito puede doler puede estar haciendo me daño pero sé que hay un propósito hay cosas malas miren a veces pasará cosas en tu vida que lo único que no sé te va a pasar alguna vez algo que no vas a entender ¿por qué me pasa esto? ¿no te ha pasado que cuanto más intentas acercarte a Dios y hacer las cosas bien más se tuve en tu vida? parece que entregaras como que con el diablo si estaba mejor ¿no? era más fácil el mundo no me critica aquí el pastor critica todo allí nadie me apunta con el dedo aquí cualquier fallo se lo ve allí esto aquí aquello se está mejor añada ahora que quiero orar mi madre tiene un problema me echan del trabajo es lo que más viene la gente al despacho pastor ahora que quiero caminar con el señor todo se suelte parece que tienen ganas que le digan pues es mejor dejarlo no, no vuelve al mundo porque de verdad yo te entiendo si yo fuera tú también vuelvo a decir ¿qué quieres que te diga? todo tiene un propósito miren yo soy una persona que Dios no me habla de forma audible pero me pone mucha paz en el corazón a veces cuando busco respuestas cuando llevaba dos o tres años en la fe hubo un momento que mi vida se torció demasiado demasiado mal todo mal reconozco algo públicamente tuve un pensamiento desvincible yo tenía la oportunidad de acabar con todo y volverme al mundo pero de cabeza y peor o seguir adelante a pesar de todo lo que me estaba pasando y yo solo le daba al señor y decía señor ¿cómo es esto? te quiero servir si estoy trabajando con los jóvenes he dejado un trabajo bueno por esto estoy haciendo ¿por qué? y algo vino a mi corazón no significa que para todos sea lo mismo pero yo sentí como que Dios me grababa eso como para dar un tipo de esperanza y una frase brotaba en mi pecho que era yo quiero saber si te fue sincera sentía como que Dios me estaba haciendo eso como diciendo quiero saber si vas a seguir conmigo a pesar de todo porque realmente si paso esto ya de la vida que yo ya no dejo a Dios y sentía como que Dios me estaba llevando al límite de mis puertas para decir quiero ver si eres capaz de soportar hasta esto sin motivo y si te hubieras hecho nada mal para ver si tú puedes regalar y si me sigues porque me amas o me sigues porque te hago la vida más cómoda Dios sacó tu mano un día y las cosas se arreglaron pero entendí que todo pasa por algo y a veces para enseñarnos algo para salir de allí muy fortalecido con mucha más confianza en Dios y ahora por ejemplo hay gente que tiene problemas lo miro y los consuelo me dicen eso no es nada no es nada todo pasa por algo todo pasa por algo ¡Gracias!